Ahora vamos a hacerlo bien Hoy trabajamos salidas desde el dribbling Ahora quiero salidas cruzadas Cuando vos vengas salgo siempre cruzando el pie Todas las salidas que hacen los tres son cruzadas ¿Está claro? Rápido el jugador ahí Rápido el jugador al cono Rápido el jugador al cono Jugar al cono Manuel Jugar al cono Rodrigo No salgas de abajo, salí de la cancha No salgas de abajo de la cancha, salí del cono Empujalo Recuperá, Manuel rápido Salidas cruzadas Salidas cruzadas Recuperá Salidas cruzadas Salidas cruzadas Bien, tiempo Ahora vamos así Mirá Los pases son todos a una mano Ya sea acá ¿Si? Ya sea en línea de fondo allá O que sea allá De gancha al otro lado Todos los pases a una mano Nunca agarro para pasar Salidas cruzadas Pasa de una mano Pelota Rápido uno del cono Sigue Rápido del cono Salidas cruzadas Va Va Bien Hasta ahora no hay lectura, ¿no? Hasta ahora solamente Bien Bien Tiempo Ahora el defensor Va a cargar un lado Va a recuperar O por izquierda o por derecha Y vos de salir por un lado libre ¿Entendiste? Vamos No Ahora Un 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 De Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.